Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SwerdaMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest XI, que es un pasado perdido edición definitiva S. Lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo, conseguimos derrotar a Draconaga, que al fin y al cabo era el hijo de Emiko, sí señor, un antiguo guerrero que intentó luchar contra el verdadero peligro de lo que viene a ser el monte Fuji, y por desgracia sufrió una maldición que lo convirtió en un monstruo, nosotros matamos al monstruo, nosotros nos debemos a nosotros mismos, sí señor, en fin, vamos a coger la llave de lo que viene a ser la forja, que es el último sitio donde tenemos que ir, y sí, ya tenemos el oricalco, el mazo, y vamos a acceder a la forja con todo eso en nuestras manos. Sí, va a estar bastante guapo, no me digas, hay un fantasma detrás de ti. No puedo llegar con esta puta gente, fue una buena idea al principio, pero ya lo de trolearme ha llegado a campos misteriosos de la ciencia, que incómodo, ¿no? Tú protegiste nuestras vidas y el alma del pobre Ryu, ¿tienes alguna duda que preguntarme? Responderé, sí. Enseñame que si sabe algo sobre la fragua legendaria del monte Sushi. De pequeñita me contaron un cuento, recuerdo poco, renace el fuego del volcán, y con él la fraguía, o la fraguía, la fraguía miquitiquia. Nadie has ido allá, tampoco salen los mapas, prohibido el paso, hasta el momento tomado, y entero es tu destino. Llame. Por esta serra detrás la fragua es saca, nunca tocada. ¡Ay! La abuela sabe hacer rimas. Pero primero, nos hemos comprado un tripardo de armadura dragón lobo. Como podéis ver, armadura antigua que llevaba, aquellos con los rebaños necesarios para maestrar dragones lobo. Ahora vamos a domar a un puto bicharraco de mierda de esos. Para eso, vamos a hacer teleregreso. Vamos a ir a Solalulumar, que está justamente aquí. Y vamos a ir directamente al norte. Muy bien, pues vamos yendo por aquí, justamente por el norte, ¿de acuerdo? Ahí veis la cartita náutica. ¡Qué bonito que es este juego! ¡Qué bonito que es esta puta música! ¡Qué bonito que es todo! ¡Bendito que barbaridad de fucking videogame! Ah, sí. ¿Os ponéis agua bendita o protección sagrada? O sea, si no, os van a reventar a monstruos todo este camino, tío. Y no vale la pena. Vale, pues vamos a ir a este circulito mágico de este, que vamos a utilizar la arpa. Vamos a teletransportarnos como una isla en el centro del mapa. Y aquí, sí, amigos. Aquí, con la armadura que llevamos puesta, vamos a poder acceder al lobo primigenio, que está justamente aquí. Espero no haberme equivocado de isla, porque son todas iguales. Vamos, simplemente son dos islas muy parecidas. Sí, creo que es aquí. Vale, pues vamos por aquí. Y ahí está. ¿Veis cómo podemos montarnos en él? Primero vamos a cascarle la fucking barana a este bichito de mierda. Dracaniche despiadado. ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, shit! ¡Hostia, no estoy curado! ¡Me cago en la puta! ¡No estoy curado! ¡Shh! ¡Buenas noches, bebé! Vale, vamos a curarnos, por si acaso. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Hasta la vista. Vale, vamos a hacer yo despiadado. No creo que tenga mucha vida el bicho. ¡Hostia, no se ha despertado! Está muertísimo. Va a tener doble potencia a Eric. Y que le haga un despertar bastante jodido al pobre. ¡Ah! Merecidísimo. Vale. Yo qué sé. Vibre del oro mismo. Ya no necesitamos tanta pasta. Bueno, sí que no necesitamos muchísima pasta, pero no por ahora. Que dura el apora. Vale. ¡Ah! Que lo vamos a matar ya. Debería de haberse lo hecho solo. ¡Ah! ¡Ah! Bastante a gustito esas dos hostias que me has dado. Muchísimas gracias. ¿Qué tal esta curada? ¿Bien? Bien. Me mola, me mola. Vale, victimización. Y adiós. Y ahora sí, al suelo. Y vamos a montarnos con un puto Diplodocus. ¡Yeah! ¡Puta madre, colega! ¡Nos tengo a pardorinar! Vale. Pues vamos a coger unas cuantas cosas que están por todos los lados. ¿Vale? Está una justamente aquí. ¡Dios! Está un poquito bugueado, ¿no? Este subser, me parece a mí. Vale. Aquí hay una. Perfecto. Vamos a visitarlo encarecidamente. ¡Qué guapo que está volar con esto, chaval! Te sientes ultrapoderoso. Y a por todo lo alto, ¿vale? ¡Hostia! Baja, baja, baja. Eso es. Yo, aparcándome el primer coche. Baja, baja, baja. ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Uh! ¡Rama nubosa! Esa rama no la teníamos, me parece a mí. Fue bastante guapo. A ver... No vemos nada por aquí. No vemos nada por allá. Y... Tres viales de santo y soma, tu puta madre. Tres... Tres vialacos. Hostia, está roto esto, Nina. Vale. Ah, otra he cogido. Perfecto. Vale. Y eso lo he cogido, lo he cogido. He cogido eso, he cogido lo otro. Y aquí hay un... Una vestimenta para Eric. Hostia, por la cara. Todo guaparda. Vale, vamos a ver... ¿Esta? ¿Esta arriba del todo? Me parece... Que... Uh... Te lo ensueño. Nice. Vale. Me queda... Ese objeto. Me queda ese objetito que es... Ultra importante. Puede ser ese de ahí, ¿verdad? Tiene toda la pinta del mundo. ¿Qué está a tomar por el culito? Sí. Vale. Y eso es un... Vale. ¿Te dejas alguna? Gracias. Dios, atuendo de... Vamos a verlo. Que tiene un pintazo que te cagas. Uy. Eric. Hey. Aumenta un poco la tasa de críticas. Un 1%. Es un poco. Y probabilidad de muerte instantánea. Reducido un 25%. Tiene muchísima defensa. Una barbaridad de agilidad. Y bastante encanto. Está bastante, bastante bien. Y nos lo vamos a poner porque mola bastante, Eric. Con este... Puto guapardísimo. Perfecto. Vale. Pues... Ya está. Creo que ya lo tenemos todo, ¿vale? Y ahora sí. Vamos a irnos, ¿vale? A la fragua. Que ya no lo hemos hecho todo. Solo está este... Este dragón CT. Por desgracia. No puedo bajar por aquí. Tengo que bajar bajo de todo, ¿verdad? Putado. Meso podámico, tío. Por aquí no hay nada, ¿no? Vale. Bájate. Vale. Y... Vamos a irnos, ¿vale, chicos? Uy. Me picaba la oreja. Que flipas. Me lo he marcado en la oreja y no la oreja. Vale. Y ahora sí. Vamos a irnos. Vamos directamente. A... Aguasaki de nuevo. Muy bien. Pues vamos por los senderos del monte Sushi. Y ahora ya podemos atravesar la última de las puertas, chicos. La ultimisimísima de las puertas. Chicos, ¿estáis preparados? Se viene una puta barbaridad de cinemática, hermano. Justamente aquí. Y aquí dentro está el portón definitivo. Donde nos aguarda la forja definitiva. La fragua celestial. De un puto... Me vas a explicar, pequeño bebé, cómo ha habido personas en todo el universo que no han pisado este sitio durante siglos en este sitio. Completamente sagrado. Religioso. Y hay un puto minúsculo elemento aquí, tío. Hola, señor luminario. Me he llevado mi tiempo, pero te he encontrado una granoseña. Presta atención, pequeño ser. La he encontrado mientras estaba aquí en la fragua durante cientos de miles de años. Castillo de panos. Vale. Tic-tac. La granoseña que te di. Podrás visitar otro mundo desde la sala de los ecos. Hay muchos cronolinos pasando las horas en busca de granoseñas. Y con un bizcocho y unas ocho, hasta mañana te dan ocho. Adiós. Chao. El puto crack. ¿Qué me quedo en mi cara? Vale. Y ahora sí, chicos. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dios. Se viene bastante de venirse. No hay ninguna lucha ni nada por el estilo. Loco como llueve. Loco como deja de llover. Ja, ja. La cara. Por favor, que bien hechos que están las armaduras y todo esto con el mod, hermano. Es una completa locura. Es una salvajada. Sí. Todo adentro. Todo adentro. ¿Veis? Si te enchufas un porro, esto es lo que pasa. ¿Qué está pasando? ¿Te has enchufado un porro? ¡Tira el anillo, Frodo! ¡Por favor! ¡Nos condenarás a todos! ¡Jajajaja! ¡Wow! ¡Dame! 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 Hostia, pute. ¡Tú sí que eres beautiful! ¡Tipo! ¡Tipo! Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos a hacer un nuevo sord de luz para que podamos cortar el Lord of Shadows a los lados! ¡All right! ¡Vamos a seguir adelante, baby! La fragua. El puto y más esperado final. De todos donde todos nuestros amigos vivirán un tormento inimaginable por nada más y nada menos que ser calcinados por cientos de miles de grados, ya que el volcán sería imposible traspasarlo sin quemaduras de tercer grado. En fin y al cabo, este es el luminario y estos traen West 11 a curar heridas de tercer grado por la noche. Vale. Vamos a depositar un gran poder humano del interior. El señor ciertamente parece un lugar apropiado para forjar una espada legendaria o para hacer, yo que sé, unas churrascos. O sea, el matillo de la forja va a transformar el oricanco poco común en una espada de la luz. Sí. Sí, te dicen sí. No. Pues te jodes, vas a hacerlo sí o sí. Mi abuela le da más fuerte, tío. Me jodas. Yo lo voy a tomar de aquí. Ja. Ah, ah, ah. No estoy en el momento de que te pierdas toda la gloria, chico. Si te tienes que tener un viaje, todos lo hacemos. Ay, chicos. Como en la filmática. Yo no, estoy muy vieja. Y además, vimos en la visión que los viejos todos tenían un maldito. Veros factos. Más o no. Joder, Eric Hendrick, tampoco te pases, tío, porque te han vuelto demasiado épico. Cortito y al pie va, Serena. Hostia, está guapísimo el outfit de Serena también, tío. Cómo mola, tú. La pasada de outfits, hermano. Por Mía y por todos mis compañeros. Hostia. Bro. Acabas de hacer eso con un puto martillo de 80 kilos, bro. Serena, Erwin. Tu chico se quedó bien. Y ahora voy a ayudar a asegurar que se cumplirá su destino. Yo pensaba que era mi trabajo de estar detrás de la luminaria. No. No, no. 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 Puedo pedir, como un rey de Heliodor, para luchar a la finalidad por la causa de los Luminadores. Puedo ser su espada, su espada, su compañero de desesperación. Veronica, prometo que termine esto sin ti. Estoy más fuerte ahora, gracias a ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chicos, llega el momento, estáis preparados para derrotar al putito, utilizamos el cañón para invocar a Zeta, ella podrá llevaros de la fortaleza del terror, tan listos como podemos estarlo, otorgado por volver a forjar la espada de luz con la ayuda de tus amigos y ponerte en marcha con ella dispuesta a defenestrar el señor de las sombras, muy bien chicos, esta es la espada de luz, infringe daños de rayos al atacar y cura un solo adiado de efectos de estados perjudiciales si se usa en objeto como combate, no lo sabía, vale, símbolo de esperanza de Adrea, cuya hoja bendita, putos perros, putos perros locos de mierda, que puto asco me dan, vale, pues no se puede mejorar, esa es la putada, pero siento, oye, ok, vale, no se puede mejorar, pero continúa siendo la mejor arma, la mejor espada o una mano del juego, vale, la mejor, creo, no sé si hay alguna arma específica o una mano, creo que no, creo que no hay ninguna tan tan buena, sabéis, así que nada, chicos, si queréis una muy buena arma, podéis apuntarnos la, es la polla, está guapísima, pero guapísima de cojones, vale, por ahora voy a llevar esta arma a la espada de aristócrata, vale, y nada más, vale, pues antes de acabar vamos a hacer una cosita, vale, muy bien, pues vamos a Orense, sí señor, antes de encaminarnos a Orense vamos a intentar enfrentarnos contra un jefe super poderoso, vale, y lo que queda de Orense es bastante, bastante jodido, vale, vamos a ponernos un anillo despertador con Serena por si acaso, porque este enemigo lanza muchos ataques de sueño, vale, con uno y con otro, realmente, con este mismo, con Suer, vale, me he hecho otro despertador por si acaso, vale, vamos a dejarlo así, y como digo, este enemigo va a ser muy muy duro, vamos a poner a Hendrick por Eric, vale, porque Eric no le va a hacer mucho daño, vamos a dejar dos curanderos, vale, Serbando se va a encargar a curar y Serena ha de buffar la defensa, porque este enemigo mete unas hostias que no es ni medio normal, y ahora sí, vamos a guardar casi 70 horas, madre mía, bastante tiempo, bastante, bastante tiempo, muy bien, y ahora sí, vamos a ir directamente, está guapo que haya cambiado incluso la skin de aquí, tío, es que es increíble, está curradísimo, muy bien, chicos, pues el primero que vamos a hacer va a ser a Dragon Quest 1, a Maldara, Maldara es el pueblo que destruyeron las fuerzas malignas en Dragon Quest 1, y aquí se esconde algo específico, algo muy muy divino, vamos a hablar con este hombre, que ven mis ojos, un espía que viene a visita, sed bienvenidos, amigo mío, si mi vista no me falla, diría que me hallo entre un guerrero bien curtido, permitidme que os informe de lo que ha acaecido este lugar, que una vez fue la bella ciudad de Maldara, y que ahora es un páramo devastado por los monstruos, y cuyo pueblo ha huido, nuestro tormento comenzó hace unos, cuando unos demonios merodeadores asolaron nuestro amado hogar, ahora por obra de no sé qué malas artes, uno de ellos ha resucitado, me refiero al tenebroso caballero aberrante, este ser malvado gobierna ahora con puño de hierro las ruinas de Maldara, y ha despertado de su sueño a quienes dejaron este mundo por el fin de tiranizarlos, sí, yo mismo soy una de esas desafortunadas ánimas, no sé quiénes sois, amigo, pero os ruego que os alcéis en arma contra el caballero aberrante, y nos devolváis a nuestro eterno reposo, os lo ruego, desterrad la oscuridad que ha descendido sobre este lugar, y nos da de ensinio que es basura, gracias, aceptaréis la petición, perfecto, muy bien, pues simplemente vamos a intentar luchar, ve a la parte trasera de la tienda de armas del sur oeste de la y darle una buena paliza a ese intruso, vale, es muy, 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 muy difícil, muy poderoso, lo normal es que me mate, vale, pero vamos a intentarlo, creo que está aquí, no, no, aquí no, creo que está aquí, ahí, se escucha una voz de espeluna en el aire, he venido un chichatón, no sabéis qué importuna al señor de este reino, es un crimen castillado con la muerte en guardia, vale, el caballero aberrante, hay que subirse ya, ya, pero ya de ya, la defensa, vale, vamos a hacernos, no podemos meternos, podemos hacerle un sueño a ver si vale la pena, es verdad que aquí es diferente, vale, espadazo, vamos a bajarle la defensa ya con hachazo menguante, Serena va a hacer directamente un multifortalecimiento y Servando va a hacer una aceleración múltiple, por eso digo yo, que es bastante complicado, perfecto, intentamos las defensas, le acabo de quitar 3 de vida, vale, pero le hemos vuelto, la defensa se le hemos vuelto, vale, vamos a hacerle otro hachazo menguante, vale, va a aumentar incluso más la defensa con multifortalecimiento y ahora sí vamos a duplicar un montón la potencia de nuestros amigos, vale, muy bien, 300 de vida, sí, 300 y 200 de vida nos ha sacado, o sea, es una puta locura como podéis ver, es verdad que este enemigo desvía ataques, este enemigo desvía ataques, pero bueno, ya más o menos le hemos curtido bastante bien, tenemos 2 de defensa, excepto sword que podemos, que puedo morir fácilmente y vamos a hacer hacha paralizadora, vale, vamos a hacer ya, sí, 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 vamos a paralizar, vamos a hacerle mucho daño, intentar hacerle mucho daño, vamos a hacerle a multicuración, es que claro, engaño ilusorio estaría bien, es una verdad, engaño ilusorio si le damos estaría muy muy bien, darle doble potencia a Hendrik, observando, va a hacer, va a hacer, va a hacer, va a hacer, la zapagosa, vale, vamos a colarnos todos, fortalecimiento otra vez por el amor de Dios, no es normal tío, no es normal, bueno, 600 de vida, no está nada mal, nada mal, y 300, algo es algo, vamos a hacerle otro menguante, vale, hacerle... la verdad es que ahora, por ahora estamos bien, alicateamiento está muy bien para bajarle el ataque, muy 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 bien, vale, vale, no está mal, no nos ha quitado tanta vida, hacemos bastante daño y vamos a ver si le podemos bajar, sí, se debilita levemente los ataques, perfecto, 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 vamos súper súper bien, súper 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 bien, muy bien, vamos a hacerle otro alicateamiento, otra danza fogosa, otra vez se afurdo, es muy cutre tío, es muy asqueroso, bien, alicateamiento, vale, trazo menguante, a la normalidad, vale, y podemos hacer algún poder de inspiración, picador impalabre, es bastante bastante malo, es bastante basuraico, diarrico incluso, vale, vamos a hacer otra vez, es que dura poquísimo ahora que me entero tío, la multicuración tío, la multicuración no, la multi fortalecimiento que diga, observando ahora va a hacer otra aceleración, sí, estamos bien de vida, vale, derribo, lo detenemos, bien, perfecto, perfecto, vuelvo a la normalidad de nuevo, vamos a darle bastante fuerte, estamos jodiéndole muchísimo, vale, 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 danza fogosa otra vez para curarnos, aunque sea poquísimo, mierda, vale, observando, vale, se desvía el ataque, hijo de puta tío, uff, ojo, ojo, aumenta la defensa y la trucidad un montón, esto podría estar genial, esto podría estar genial, vamos a hacerlo, y vamos a hacer, podemos intentar hacer también, ah, ah, de militación, venga, muy bien, aumentamos muchísimo la defensa, perfecto, debilitamos un poco, muy bien, y ahora vamos a destrozarlo, creo que podemos hacer, a ver si lo tiene, si lo tiene, si lo tiene, ah, Serena sería increíble, ah, era, 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 no me acuerdo cómo era la magia tío, pero lo que podemos hacer es otra cosa, podemos hacer formación, grupo, podemos quitar a Hendrick y meter a Jade mismo, ah, Servando y Rob, ah, no, 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 Sword, ah, Serena, no, Jade, Serena y Rob, ahora sí, Jade puede hacer a Tifón Rosa, para quitarle un montón de vida, ah, Serena va a hacer doble potencia a Jade, mira, si vamos a hacer doble potencia a Jade, ah, no lo tengo, what, no lo tengo, va, da igual, muy bien, pues vamos a hacer alguna magia poderosa, ah, Mega Helada sería lo bueno, y vamos a hacer, ah, Super Helada, vale, Fon Rosa, creo que no le afecta la defensa, o sí, parece que sí que le afecta la defensa tío, vale, creo que no tiene tantísima vida, vale, perfecto, creo que tiene unos 3.000 de vida, bastante experiencia, ya ves, y como veis es bastante jodido, pero se puede matar, por el capellero verán derrotado las almas de la gente del pueblo, por donde descansar en paz de nuevo, voy a decirle al hombre de la entrada que ya está, se finí, se acabó, se donete, alabado seas, nos hemos librado de nuestro tormento, en verdad sois el salvador a tanto llevamos esperando, os lo ruego, aceptad esta pequeña muestra en mi gratitud, por muy insignificante que sea, veis que ha hecho la puta dormida perfecta tío, 5 de Densinio, pues bueno, no me enseña que seáis, putos muermos, perfecto, aunque no cierro los ojos, flotan entre mil las alegres a escenas de antaño como si hubieran ocurrido ayer mismo, venid amigo amigo, hostias, era un muerto, samorío, hasta luego, muy bien, vamos a proceder a dar un quest 2 al castillo de canoc, vale, castillo de canoc este es bastante largo, y un poquito tedioso, y también hay un jefe muy poderoso detrás, muy poderoso, vale, vamos a curarnos a todos, antes de que se me olvide, que pronto, bien, un gallardo aventurero, bien hallado seas, desconozco vuestra identidad, pero quería pedirles un favor, hace ya varios días me ha dado hijo el príncipe heredero, juro derrotar a un sumo sacerdote de Argón, y partió en búsqueda del príncipe de Centrumbria, Centrumbria, para que se uniera a su causa, más no parto a pie, no, el muchacho parece que se esfumó en el aire, como padre, no puedo evitar estar preocupados, lo rojo sería sanable de salir en busca y traérmelos aquí, vale, no es la placa tectónica, vale, sí, en verdad sois una placa tectónica, literalmente vas a dar una placa tectónica que aguantan todos los continentes del mundo, qué guapo, un arroyo de luna, no les pongo muchos detalles, salvo que menciono haber oído hablar de un príncipe que habitaba en cierto pueblo, los nómadas, tan pronto dijo eso, desapareció, costaría creerlo, pero no cabe duda que el muchacho ha desaparecido, perdonadme, pero no sé mucho más, vale, por ahora no se podría, entre comillas, hacer esto, vale, entre comillas, vale, pero vamos a esperar un poquito, era Dragon Questlandia 3, que está justamente arriba del todo, está justamente aquí, si mal no recuerdo, eso es, el castillo de Báramos, que es del último pequeño subser que hemos encontrado, ahí antes de hacernos la espada gigatórica, gigatómica, hipertentrántrica, que es este subser, las cosas no pintan bien, un momento que tenemos aquí, caramba, un poderoso guerrero, tienes pinta de ser y espíritu en espadas, ¿qué se supone que es este hombre? un poquillo, es galego, pero no es tu, hostia, no sé hacer gallego, mierda, deja que te explique un poquillo, deja que te explique un poquillo, deja que te explique un poquillo lo que sucede, este era el epicentro de la corona necroleoniana, en su día antes del archienemigo Báramos llegase a la reclamarse, por suerte, apareció un gran héroe de Aliana y acocó la bestia, volvió a reinar la paz y rendimos el homenaje a quienes cayeron en manos de Báramos, pero las cosas no eran tan sencillas, cuando llegamos aquí descubrimos por error que hay millares de no muertos acechando por espacillos de castillo que quieren resucidar al maestro, y si logran el esfuerzo del caballero que derrotó a Báramos, no habrá servido para nada, no pudimos permitir, necesitamos ayuda de forastero, gracólico, que es paso rojo, obrigado, mi intuición era correcta, ve al castillo y encontrarás reyes de otras tierras y a sus valientes caballeros, combatiendo contra las hordas no muertos, seguro que podrás sentarte más detalles, pero tienen que detrás de este plan para resucitar al demonio caído, por favor, búscalos, y por fin los monstruos maquiñones, maquinotes, monstruos, que máquinas, el retorno del malo, let's go inside, my man, vale, pues son estos bichos, luchamos contra todos, recomendaría encarecidamente una protección sagrada aquí, bastante, bastante tuya, sí señor, sí señor, vamos por aquí, vale, este sitio es un poco puta mierda, vale, aquí con bastante cuidado, ah, la cae, vale, es por aquí abajo, vamos por aquí, podemos hablar con todos los muertos, simplemente luchamos, vale, what, mamma mía, tú me dejes esos sustos, pero por favor, hay que pensar que eres un monstruo, excusa, pero estoy un poco nervioso, si, a ver, quién es este, de Romario, de haber sabido toda la terminaría la cosi, le habría insistido al héroe para que aceptase mi corona cuando vino a Liana, es un muerto, ventaje mugriento, grande, grande ese ser, muy bien, vamos por aquí, vamos para abajo, jodiste, no jodiste, tengo poco PM, eso sí, tengo que curarme un poco de PM, voy a comprar unos cuantos del casino, unos cuantos sabrosos, mierdas de estas de sabio, que están bastante bien, hola, me caen bien estos tíos, por aquí no se puede ir, hostia, están las barreras electromagnéticas estas que son horribles, son horribles, joder, de verdad, tío, yo no tengo nada que hacer, tío, se acaba enseguida, se acaba enseguida la protección sagrada, aquí no hay ningún enemigo nuevo, por lo tanto no voy a hacer luchas innecesarias, nada, te partas o te parto de alguna hostia en el puto mentón, vale, gracias crack, más tu tont, ey, ¿por qué? ¿cómo podías acontecer? un joven soldado que me acompañó desde la mañosa, cayó en las manos tu enemigo y se lo ha llevado, que pena pensar en su terrible destino, saca sables, vale, contra estos ya luchamos, vale, vamos a partir la puta escena a este cabrón, una buena helada y una buena puerta de un país, hijo de puta, me ha hecho un ataque múltiple crítico, tío, saca dos días, solo 130, tío, estoy haciendo mal el tifón rosa, es tifón o es a estornado, estoy haciendo el tifón, que se ataque bastante más flojo, soy imbécil, por fin soy libre, ya no soy una marioneta, intenté resistirme, pero mi cuerpo no me respondía, gracias por liberarme, vale, necesitamos hacer eso con este subser también, perfecto, gracias, la voz de mi cabeza se ha marchado, mi mente me pertenece nuevo, ahora soy libre de verdad, hola, obrigado, gracias por salvarme, pero temo por la vida de mal valientes soldados que los malvados da un muerto se llevaron, esto pica bastante, así que llevo cuidado, 5 me parece, 5 en vez de 1, muy bien, vamos primero a por eso, pepe, vale, por aquí no se va a ningún sitio, yo creo que por aquí es donde se cogen los objetos, hostia, es muy duro esto, eh, es muy duro, vale, aquí está, sí, vamos a coger todo, simiente de agilidad, niño de oración y simiente de defensa, sí, antes de ir por ahí teníamos que ir por aquí sí o sí, vale, para coger esas simientitas bastante, bastante ricolinas, y vale, vamos a enfrentarnos dentro de nada contra ese jefe, vale, ese hechicero, sí que hay que llevar bastante, bastante cuidado, sí señor, meto por aquí, no habléis con ningún muerto, lo normal es que os ataquen, vale, ay dios mío, ay dios mío, por el amor de dios, bueno, ¿qué? Estoy convencido de que algún rincón del castillo está la cabeza pensando que dirige a esas hordas de no muertos, si ese siniestro manipulador que ayer ha derrotado las pobres almas den pena que lo obedecen, se liberarían de su yugo, y no habría peligro para que Báramos resurgiese de sus cenizas sexuales, vale, gracias por ser tan explícito, parece que se viene, vale, objetos, bolsa de objetos, vamos a echarnos un, 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 vamos a echarnos un, 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 vamos a echarnos un, 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 debe de estar por aquí y no me jodas, no jodas que ya me las he ca... he echado todas, no, vale, erixir de sabio, me cago en una puta, vale, sword se me va a meter uno, y como van las otras, jade, jade la voy a quitar, porque no me he puesto, me he puesto una build, que es más de... build, múltiple, para enemigos múltiples, sí, vamos a hacer formación, cambiar formación, sword, a... eric estaría bastante bien esta vez, a rub, rub, y serena, yes, a, vale, aquí hay una de cenizas de santo, vamos a por ellos, chicos, vamos a curarnos, bolsa vos, no puedo ceder, no puedo dejarte, gane, no hay algo más poderoso que es a vos, algo que no puedo ignorar, hablo del dolor de mi pueblo, de su angustia por los tratados de las meras marionetas, hay que derrotar a esa malvada criatura que se hace llamar el necroronte, mi pueblo podrá descansar en paz, este es el... está ya, está por aquí, no, no, no se preocupen, está justamente por aquí abajo, este es un... oh, no, por favor, protección sagrada, dejo de funcionar, y aquí está el bicho, mira como me obedecen los caídos de Necrolandia, Necrolonia, Necrolandia, son buenos súbditos, pero no saben que su recompensa será un sufrimiento inimaginable, vaya, la verdad es que no compensa, sí, su tormento no lo ha hecho más que empezar, queda poco, mi amor y señor Paramos regresará alimentando por la carne de los vivos y la desesperación de los muertos, un momento, percibo hostilidad en ti, ¿te verás? ¿pretendes detenerme? Sí, jejeje, que giro de los acontecimientos más entretenido, parece que podré ofrecerme a mi amo más carne humana, aquí se viene Lodge, aquí se viene Biches, Necrolandia, vale, es muy poderoso, he llevado mucho cuidado, espadacito, Eric, vas a dar una picadura de la Copper Cay, que si te pica te convertiste en Cay, vale, y Rob, yo no quiero Rob, pero ni de coña, no sé por qué he puesto Rob, Eric, ah, claro, Servando y Serena, yes, ahora yes, picadura de la Copper Cay, vale, vamos a hacer una... Una aceleración, y Serena, vamos a esperar a ver si hace alguna magia bastante tocha, y vamos a hacer, porque este bicho hace magias, barrera mágica, mega rayo, nice, relámpagos, nice, bastante rico, no le hemos puesto, hijo de puta, vale, no pasa nada, vamos a curarnos ahora, y con la barrera mágica vamos a ir bastante, bastante finos, vale, espadazo, buah, voy a hacer puñalada dormiente, sería muchísimo mejor, la zapagosa, y vamos a hacer otra barrera mágica, ¿por qué he atacado ya? ¿no tenía que haber atacado ya? ¿pero si era muchísimo más rápido? Era muchísimo más rápido, era muchísimo más rápido, era mucho más rápido, mucho más rápido, torbellino, que puta mierda, vale, despiadado, vamos a hacer otra vez danza fogosa, no, o si, si, por si acaso, el hijo de puta decide atacar muchísimo antes por una razón que desconozco, hacer resurrección plena, perfecto, ha hecho ataque crítico, eh, porque tenemos un montón de resistencia mágica, no nos hemos muerto, vale, danza de la devastación, el poder de ataque de todo el grupo, esto puede ser muy bueno, esto puede ser muy bueno, muy muy bueno, pero claro, no le puedo meter nada, tengo que cambiar primero el grupo, con Jade, con Enric, y sé, Servando y Serena, vale, y ahora sí, picadora implacable, danza de la devastación, voy a hacer menguante, y voy a hacer danza fogosa y serena, barrera mágica ya está bien, voy a hacer, voy a hacer otra aceleración, porque no sé por qué, vale, hemos subido muchísimo el ataque, por favor, vale, perfecto, aceleración, y ahora sí, vamos a destrozar a este imbécil, un acharazo despiadado, paralizadora, vamos a duplicar, y ahora sí, chicos, me parece a mí que está más muerto que Johnny D. Berry, boom, 700, no está mal, y paralizado, cómo hacer para morir, cómo hacer para morir, nivel 1, muy bien, hostia, la paliza que le he dado, tío, vale, pues realmente, haz amor brujo o algo así, tío, es que es increíble, le hemos dado tal ostiones que no es ni medio normal, no puedo bajar ni incluso más de la defensa, haz mega incendio, venga, boom, 160, le hemos quitado un puto cristo, 15.000 de experiencia, nada mal, subimos más niveles, más, quiero más, más niveles con Hendrick, más niveles con Eric, nice, por ahora no vamos a utilizar nada, ¿Cómo? ¿Quién eres? ¿Y cómo me has derrotado? ¿Y mis oídos qué? Tenía grandes aspiraciones, por favor, mi señor, llévame, me ofrezco un sacrificio ritual para que tú me ibas, por favor. Pobrecito, ser del averno, el varamos de mierda al puto, bicho feo y, eh, verde, se va a tomar por culo, nice, qué libio más grande, noté que la maldad se disipaba, y sí, el malvado ser que estaba detrás de esto, ya es historia, lo trataste tú, ¿no? Bueno, ¿quién habría pensado que era un paleto como tú? ¿Será hijo de puta? ¿Ha dicho paleto chupapollas? ¡Caramba! Retornaste, y parece que con éxito, no muertos, desaparecieron y con ellos la ilud de maldad. Sabía que lo lograrías, sabía que pensarías a quienes planeaban las resuelta exaos del malvado báramos, obligado, gracias, ¿acepta esto? Tranquilito, baby, ¿hay algo más? Encontré una palabra misteriosa, y ahora nos da otra palabrita, ¿de acuerdo? Una palabra misteriosa, que nos da otro momento para acudir a otro sitio, el pastillo de báramos desde el altar de... ¿What? Ah, creo que es por la noche, el colorante podría descansar en paz. Regresaremos a nuestros respectivos reinos. Bastante guapiño, este pegazo de misión, ¿qué? Ha estado guapa esta misión, ha molado un puto taco. Vale, chicos, pues nada. ¿What? ¿Y esto? Esto es muy por la cara, ¿no? Esto es por fuera, esto es por fuera. Ok. Vale, chicos, pues nada, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Sí, coño, que llevamos cuarenta y pico minutos. Vale, en siguiente capítulo lo que vamos a hacer es continuar un poquito más lo que nos queda de por aquí, que nos queda, lo que sé, un poquito más de misiones de Orense, y vamos a ir despedidos ya, chicos. Ya es hora de acabar este jogo, ¿de acuerdo? O por lo menos, el acto dos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado la like, favorito de suscribiros y en siguientes capítulos continuaremos esta maravillosa aventura en Dragon Quest 11 Echoes de un pasado perdido. Hasta luego.